Oye, ¿qué? En esta cinta musical de hoy Vamos a poner un pequeño fondo musical Porque vamos a bailar una salsa sabrosa En esta gran ocasión Desde Escapotzalco Ciudad de México Super Dengue Puñado a cabina Sé que aunque tu piel ya no está No me digan que la quieren bailar Mi amor, donde estés mi voz puedes oír Quiero que tú sepas que te extraño Vamos a bailar esta noche, señores Qué bonita salsa Viene, díselo Cómo te extraño Cómo te extraño, mi amor Para los que están enamorados Sigue Cámaras, cámaras Dice Esas no, Don Peter Esas no Bienvenido, Don Peter Ándale pues Aquí a la Carmen Sí Eso lo dicen las chicas misterios Para los chicos de la calle Siempre con el sonido Super Dengue Y la Máquina Bienvenidos Sonido Cóndor Oh My God El Canasta Víctor Chalabanda Toda la gente de la prensa nacional Sí, señor Vámonos Hoy a Don Peter Vine por una seseña Simple y sencilla razón Apoyarte de corazón Como dice el rudo Hasta el oriente Como dice Una salsa de moda para Imon Ándale pues Te abrazo con tan fuerza Que ya no te volverás a ir Venga Así Quiero que tú sepas que te extraño A toda salsa Díselo Y aunque sigo más fuerte cada año Oh My God No puedo asimilar aún tu ausencia Por allá en Cueyes Dice Que nos tiene envidia Pero sobre todo Ándale pues Se falta Imaginación Llegó la mejor organización Chicos malos En esta gran ocasión Ya reportándose Pochitos Rolas Piruja El Oso El Sebo Siempre con el Dengue Te abrazo con tal fuerza Que ya no te voy a decir Vámonos Cuñado Oye Vámonos Riquis Venga 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 A toda salsa Díselo Vámonos Vámonos Como dice la salsa Esa noche Mi ángel Mi guardia Mi todo Como te extraño Te confieso que en las noches miro al cielo Con tu estrella Y yo Te extraño Vamos a la salsa Y dice Angustiado Como te extraño Por tu ausencia Por no poderte ver Te extraño Y aunque sigo creciendo Soy más fuerte cada año Como te extraño Mi amor A toda salsa Sí Como te extraño Te extraño Tú Mi amor Como te extraño Como te extraño Como te amo Te sigo creciendo Esa es Kiko Y su princesa Siempre con el lengue Vámonos Rikis Saludos dice para Aidelin Calderón Te amo Departes de Yair Como dice Venga Venga Del cielo Que hay un pañuelo Saludos dice para Laura Yo te puedo ir Como te amo Como dice Carlos Conmigo Aún estás aquí Yo te puedo sentir Yo te puedo ir Aún estás conmigo Y dice Vamos Vamos Como te extraño Que bonita melodía